Música 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 Mejas, que opinas de que nunca voy a Voy a parar stream Mejas Te voy a bajar la plaza todo el día hasta cuando Duermes huevón Uy voy a llorar Llora, llora mierda, llora Me voy a llorar, si lloraré De impotencia De impotencia a la Patricia Parodi A la Patricia Parodi voy a llorar La hoja de ciñata te gordo No va a prender ¿Vas a meterse unas buenas líneas? Puedes ser que me metes un par de líneas Y recuerde lo de la DPC Inva Pumba Tú tienes que ser consciente Mira, te voy a contar lo que puede pasar, Madara, escúchame Tienes que ser consciente Que tú me puedes meter la A por todo Pero si me llevas a meter un combo O algo que me duela Puta, lo que yo te puedo hacer Escúchame ¿Puedes escucharme o no? ¿Quién te va a meter la A por? Ya, escúchame Ya, 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 ya Habla, ya, ya Habla, ya Habla, ya Habla, habla, habla No, 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 sólo te estoy corrigiendo La A por no va a hacer Ya, ¿qué va a hacer? Ya, por eso dime ¿Qué va a hacer? Dime Dime No, no, sigue nomás Sigue, sigue, sigue Si me llegas a meter un golpe y me duele de verdad Ya, ya pasa Lo que te haga en el momento ya O sea, se escapa de mi responsabilidad Yo aviso, yo aviso Gente, estoy avisando de string, ah Lo que pase después que me haga algo que me duela Ya, ya Gordo, pero sin armas, pe, sin armas Ya, pero no Ya, pero no entiendo ¿Qué van a estar armas contra Madara, pe huevón? Yo uso el arma contra gente Contra colombianos, contra puertorriqueños Que tengo falta contra Madara usar armas, pe huevón ¿Quién va a hacer algo? ¿Pero quién va a hacer algo? Vas a ver, pe, vas a ver Pero ya, ya verás Ya verás, ya concha tu madre ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién va a hacer algo? Ya verás, Dogi, ya hablamos ¿Quién va a hacer algo? Déjame jugar ahora sí, que estoy contra Mariano Ya, listo, hablamos Pasa para acá, mi Oye, ¿qué haces sin lengua? No, no le vas a la hittear, vó No, no le vas a la hittear, vó Vea el pinche logre, vó Au, mierda Si, si, si Eres cabrón, Mariano, para picar a ese héroe, ¿eh? Jajaja Un toque, es ahora de esta pinga Si yo me piqué a Axe, tengo que picar un héroe fuerte, vó Pero voy a picar un melee para que me cache Es demasiado cabrón, vó, en línea, vó, es muy fuerte, vó Y todos los cachan, vó ¿Lo matamos? Pero primero, pero... Pero primero, pero de abajo ¿Quiénes los cachan? ¿Hablo de...? Mmm... Vyper 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 puede ser bueno, ¿no? No sé Si, porque ahora último piqué Vyper, control D, y le metí más pinga, vó Igual me... O sea con los tal, ¿tá con el chat? O sea con el chat Es muchas cosas para ellos O sí Esta buen huerto mi de armado Ese es huerto Molta V ¿Qué da Warpath? Madre, se lo soldaron a Tete en mi medio Ni cagando, ¿en Sebas? La juventud, pero... Se ha pasado... Se ha pasado a Trovo. ¿Quién? Jeremia, está tramitido en Trovo, está tramitido en Trovo. Se habla ni cagando. ¿Qué hablas? ¿En serio? No, lo estoy en esta ahí, pipito pintea de acá. La verdad, está ahí en Mario. No me deja pasar, weón. No me deja pasar, weón. Pero este, no tiene... Papito Grito. Contra, weón, ¿qué es? Sí, solamente que falta que le diste, en seguro. Siempre está seguro. Ah, ¿por qué le enseña ahí el Papito Grito este del orto? Un stream de prueba siempre. ¿Qué opinas esa, weón? No te voy a cubrir a mano, no. Contrao o gano niña? Este es el talento, eh. El talento... Contrao a mano, no existe mejor que yo, loco. ¿Entiendes eso o no? Vejas, espera para buscar, ¿eh? Espera, espera, vejas. Espera, te voy a entrar a mi cuenta, entonces. Ojo, mucho, amigo. A ver, voy a entrar a mi cuenta de verdadera. Pero venga, pero... ¿En serio estabas pensando pasarte a carry a los 40 años que tiene? No. Es joda nomás, para relajarte. Es joda. Sí. Me alegra mucho, eh. Y Mariano se movió ahí. Vale, Mariano está volando ahorita. El Insano me mete un combo cualquiera. No sé cómo se puede jugar ahora mal, weón. Es increíble, weón. Ah, suy, llegó tu viejo. Llegó tu viejo. Carre, carre, carre. Au, mierda. Oye, pero esa línea no es difícil para el ogro? Sí, es muy difícil. Es jodido. Es una línea donde no se puede achorar como si fueran dos héroes débiles. Tiene que jugar tranquilo. Pero se lo dijiste o lo dejaste jugar como quizá... Ah, no. Es un jugador. Es un jugador hace 60 años y juega ogro. Y juega de PC. Tienes que agregar la flasher, weón. La flasher. La que está que se me pega tu hablada, Valky, weón. La flasher, weón. Párate, mierda. ¿Qué te corre? No, 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 no. No lo veas. Corre! Uy. No, 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 no. No tengo nada. No tengo nada. Como corre. Oye, que estúes ya tiene, ah. Yo no llego, mano. Van al lío acá a matarme, ven. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Madre, madre! ¡Eres bagre, ah! ¡Y tú también fallaste, huevonazo! ¡Está igual, chamano! ¡Llevo a la juventud! ¡Me lo voy a espetar llegando! ¡Uy! ¡Uy! ¿La juventud? ¡Fue joven! ¡Jaja! ¡Uy, la mierda! ¡El Tofe se los cancha, no? ¡Ese va a ser la juventud en persona, mano! ¡Mi Benfi! ¡Benfi! ¡Benfi! ¡Yo soy gordo! ¡Esto eres mi Benfi! ¡Yo soy Benfi! ¿Qué fue? ¡Estás cagado, huele! ¡Ya! ¡Ya! ¡Smoke! ¡Al toque! ¡Smoke! ¡Cágete! ¡Fuckin' piso chico! ¡Chuckin' piso chico! ¡Chuckin' piso chico! ¡No! ¡Ese Whisper está jovencito, te diré, eh! ¡No! ¡Ese Whisper está jovencito! ¡Ese Whisper está jovencito! ¡Ese Whisper está jovencito! Mi VENCIE Oye, ¿qué vas a sacar? Piensa bien tu ítem, ¿eh? Sin lengua No sé, pero estoy pensando, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomiendas tú, mi VENCIE? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces así? Sí Ya, 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 que lo cobran. Ese mino está fideando, causa Va a escuchar una stream, va a escuchar una stream Dile, dile, dile Plan a stream, ¿qué crees? ¿Cómo? Tengo otras cosas que hacer, pide cerdo. Soy una persona que tiene cosas que hacer Mi VENCIE ¿Quién está acá? ¡Uy! Mie, esta gente Mi VENCIE me morí, huevón ¡Uy, yara, mira, vienes me han criado! ¡Uy, yara, 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 yara! ¡Uy, yara, yara, yara! ¡Uy, yara! ¡A la mierda! Aléjate para que no metes no, golpete chibolo, la juventud no me representa para nada. Ay, Mari está muy anciano, le está rando todo a su primeros. ¿Hasta qué hora vas a hacer el stream cerdo? Puta, hasta el 20 de largo. Ya, prima, no te cuidas entonces. Oye, firme, no voy a parar el stream, Chris, 15 días, hasta mi cumpleaños, es que en mi cumpleaños me quito AP de viaje y voy a estar ausente. La juventud, acá la juventud está ganando, los ancianos del otro equipo. ¿Los ancianos? Del otro equipo. A mi si no me meto en esa bolsa. A mi siempre me ponen en el saco de la juventud, yo soy el tío en este Dota, Benja, estoy con los jóvenes. ¿Tú cuándo tienes? No, ¿tú cuándo tienes? Tienes 22 creo, hay 3, ¿no? 20. 20, ¿no? No, madre. No sube, no sube, ¿no? No vente. Hay gente que todos los años les pregunto cuándo se nos tiene, 18. Todos los años tiene 18. Uy, pero tiene 19 hasta ahorita, ¿sí? Con 19. Esa hueá me acuerdo que cuando a mi me preguntaban y tenía 16 y de ahí tenía 18 y yo decía 17, 17, 17. ¿La gente siempre se pone a las mismas Summerlin? Sí, X2. Óxito de la que vas, señor. Se está equivocando. Oye, ¿vas a perder? Si no, mi maldad. Veis otra, ven. Has super equivocada. No vas a ganar, no, este bota no, no today. Se murió eso. Oh cerdo, si apretabas tus sticks, así como enfermito, sabes que te salvabas, ¿no? ¿Se puede usar? Sí, ahí como en el segundo. Pero esa podría ser con el click. No sabía si no le hacía click, porque click es más rápido. No, cualquiera igual, así como enfermo, pero cardíaco. ¿Como Benham? Así como la patada que le metiste a Benham. Para, 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 aquí lo va a estar muy en rango. Oh, acá está el pincho, esas patadas. Oye, pero no, pedo, o sea, yo no digo que estaba bien hecho, solamente que daba risa. Era respero nomás. Estaba huevón, gordo. Daba risa, pero imagínate un gordo, pedo, levantando las patas, pedo. De la firme. Oh, pero saltaba alto esta cagada, guau. Es verdad, eso yo lo he visto a mí, lo que digo, me sorprendió que un cerdo le salte, guau. Oh, ustedes no creen que yo he estado en Kung Fu como tres años y caray, también por la hueva, ¿no? Por eso yo tengo físico, pedo. Cuando yo cacho, duro dos horas y media, tres horas. Eh, ¿qué tiene que ver eso? Es físico, pedo, tengo físico. Es ese gordo, ese gordo de cada, de cada vida. Sí, gordo, guau. No mueran. No mueran. Ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, lobo. Tampita pensaba que me podía robar dos veces seguidas. Por su mente pasó eso, eh. Hola, firme, por mi mente sí pasó. Oh, pero gordo, ¿sí o no? Firme que tú sí te habías pichicateado, ¿sí o no? Cuando iba al gimnasio. Pero, ¿te habías pichicateado o no? No, no era pichicateado, o sea, era como que tomaba, tomaba. No, no, toma, güey, va, pa que tu cuerpo se ponga piola. Pero hace años, güey, chivolo. Por eso que estás cerdo, güey, porque te habías pichicateado. Cuando no haces ejercicio te vuelves cerdo. Un rebote, esa va. Un rebote, pedo. Ese papita no se ca que esa ferra. ¿Qué haces, papita, eh? ¿Qué haces? Tuve un modo comandante, ¿qué fue? Por la hueva, estás loco, te aviso, eh. Acá lo que hay. Igual. Bueno, eso no puedo ni pelear. No. Se acabó. Ah, su madre, ese... Ay, Dios mío, no voy a decir nada. ¿Qué vas a decir? No voy a decir nada, no voy a decir nada. ¿Qué vas a decir? No voy a decir nada, no voy a decir nada. No voy a decir nada, no voy a decir nada. ¡Niaoni! Ni, 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 ni. Vete, pero sin lengua, ¿por qué te quedas? Así te fuiste, güeyo. No estoy buscando niñaoni. ¡Niaoni! Ah, sumate ese... Uy, qué... Y, qué... Y, qué pasáo. ¡Ahí han sacado por lo menos... 2.500 de oro cada uno, güeyo! la voltez mandan la voltez la vejez ño ñi ño ñi que pena este de la gente que se juega un mundial asi como antes donde creas pendejo ese fue como un comentarista un narrador y encima te va a cerrar no es verdad me he contado lo que he visto ayer me fui un chongo ayer me pase por varios lugares de chongo pero no para tirar para hacer ahora estaba aburrido te lo juro te lo juro te voy a contar el contexto la huevada que estaba ahí para comenzar en plaza 2 de mayo si lo que conocen por el centro de lima nos parece un nice club pero en la calle al aire libre sin que cobran entrada puta gente como mierda pero asi como mierda y los huevones espete espete que estamos con una data picante un segundito loco que si no no tiene sangre en calle no me olvidé de eso huevón te he quedado por el ignipers vete a la mierda no ese minus no usa bkb huevón dos veces ese minus es muy gracioso te juro a su madre que cólera oh concha su madre ah ya la huevada es que estaba ahí el chongo y hubo sexo en vivo huevón huevón oye yo dije puta la gente que saldrá a hacer eso deben ser puta pingonazos no asi gosus mano vi unos penes micropenes huevón y ayer confirmé que yo no soy chip huevón ayer confirmé esa huevada porque si yo soy chip eso ya no se que serán huevón te lo juro a la mierda que bestia había una huevadita delgadita chiquitita yo decía no se como puede entender eso entendiste oíste o no oíste no sé que ya perdí osea te fuiste a te fuiste a pasear te fuiste a pasear por los chongos pero cuantos chongos te paseaste pero no te come 4 o 5 no 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 2 4 o 5 pero ya osea de donde empezaste de donde empezaste del centro de lima y como se llama el chongo del centro de lima no 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 es chongo el centro de lima es como que hay titas como mierda en la calle y todos los parroquinos no 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 centro de lima y todos los parrocos están así caminando viendo culo y que ha rehecho la gente de mano te lo juro hay cabros hay cabros hay cabros claro osea hay cabros un lado y para el frente están las flacas ya y tu pasaste por ahí caminando o no en auto viste algo que te motivó no viste nada que no te motivó hoy sin huevas habían cabros ricos fuera de huevas te lo juro te lo juro fuera de huevas ya no es broma pero igual no les quitan los hombres pero estaban bien ricos no es broma ya y que mas que mas y luego la segunda parada donde fue el chongo que te digo que hubo esa hueva en vivo la cosa es que vi muchos penes chiquitos y me sorprendió esa mierda esa hueva donde fue esa hueva donde fue no te juzgaba oh mierda que cerdo mierda este mino el chardo ese fuego dura mucho lo van a matar va a muerar soy maris por el amor de dios se lo llevo se lo llevo ese chardo tenia a meterle a chao si tenia tenia va a meterle a sa ese papita es lo que hace pa eso me matas yo lo voy a matar a todos pa eso te digas que vas a perder o no pa que te resistes mierda lo que no se puede van de mierda te voy a ser ya la cosa es que vi muchos penes chiquitos en resumen vi muchos penes chiquitos y a nadie se le paraba la huevada el unico huevon que se le paro fue un tío llegó un tío tendrá unos 55 años así chatito yo si la hago dijo el tío yo dije este tío si es forajido te vas a sacar una mazorca y el tío saca su huevada era como este micro al audífono así delgadito y chiquitito a ti te viste a saber pingas entonces que tan cerca estabas alucina que el show era tan gozo que tu estabas sentado tomando una chela digamos y los huevos venian a tu lado y tiraban en tu pierna así se la tiraban en tu pierna si huevo si si en mi pierna la cagada chucha pero esa huevada donde es? esa huevada donde hacen esa huevada así huevon? pero así huevon tanto así si huevon yo puedo ver ese tío que ayer me he cagado de risa ¿no? usando esa suena cuando dice la 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 la